Mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme. Te saludos muy fuertemente, esperando que se encuentren muy bien. Antes de empezar te pido un like a mi vídeo, comparte y te suscribas mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones. Así me ayudarás mucho continuar con mi propósito, te doy las gracias infinitamente. Continúa hasta el final de esta oración, entonces lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos, concéntrate. Oración efectiva de la santa muerte para alejar a alguna persona, animal, lugar o cosa sucia. Hoy hago mis rezos a la santa muerte, sálvame poderosa señora de sufrimientos físicos causados directamente por el diablo, como golpes, flagelaciones, tal como. La alejación diabólica, como enfermedades o trastornos maléficos que afectan a la salud, a los familiares o a los bienes en general. Escúchalos niña blanca y abre tu corazón para que te lleves adentro, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale. Pedimos suplicantes y tu señora de oscuridad, tu poder celestial, arroja al perversidad con el divino poder y a los otros malignos espíritus que andan por el mundo para la perdición de las almas. Defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos del mundo. Tu, poderosa niña blanca, te pido ahora ven en auxilio de los hombres, cuanto antes sobre nosotros las misericordias. Procedemos con ánimo seguro a rechazar los asaltos que las astucias del demonio mueven en contra de nosotros, a fin de que, mediante tu grandioso poder, me liberes de todas mis carencias y necesidades y atiendas así mi ruego. Os exorcizamos, espíritus de impureza, poderes de la pobreza y los ataques del enemigo maléfico, legiones, reuniones, sectas perversas, en el nombre y por virtud. Míllate bajo la poderosa mano, a ti me someto a fin de que me ayudes, con mi corazón, de todas las cosas visibles e invisibles. Renuevo y doy toda alianza a ti, mi señora, para que cubramos nuestras miserias, abre tu corazón, para que te lleves adentro como un estandarte la justicia. Yo comprometo mi vida y todo lo que hay en ella, a ti. Yo decreto y declaro que tú estás sentado en el trono de mi vida, en y sobre todas las áreas de mi vida. Hago mis rezos a la santa muerte, sálvame poderosa señora, que tú eches fuera y corras cualquier demonio, brujería, tormento, mentira, seducción, perversión, suciedad, espíritu familiar o cualquier cosa que trafiquen en la oscuridad. Señora blanca, señora negra, a tus pies me postro para pedirte, para suplicarte, hagas sentir tu fuerza, tu poder y tu unipresencia contra los que intenten destruirme. Hago mis rezos a la santa muerte, sálvame de mi enemigo, lo eches fuera de este lugar y que cualquier espíritu que tenga derecho de estar aquí en esta propiedad y tierra, en este edificio o lugar. Hago mis rezos a la santa muerte, sálvame poderosa señora, te pido que ates estos espíritus demoníacos, que ellos no pueden ser transferidos, que no puedan ser de influencia sobre mi vida y que ellos no se puedan manifestar en ninguna forma. Que ates los oídos y los ojos de Satanás y de todos sus espíritus demoníacos a cualquier oración o palabra que haya sido declarada, decretada, hablada, que se esté hablando o se hablará sobre mí, sobre mi familia. Te pido, señora, que tú confundas al enemigo y que se mantenga confundido, para que no venga en contra de nosotros. Señora, te pido, seas mi escudo y mi resguardo contra el mal. Que tu guadaña protectora corte los obstáculos que se interpongan, que se abran las puertas cerradas. Tú nos mostrarás grandes y poderosas cosas que nosotros no podemos entender. Tu gloria y esplendor, todo lo que tú eres, ayúdame. Es por lo cual te pido, me salves aquí y ahora de toda esta indigencia. Yo establezco esta promesa para mis hijos y te pido, que me concedas lo que es este pedido, que va por mí y de solución. Te pido, señora, que sé que es toda oración equivocada, que sea nulificada y hecha agonizada y totalmente inefectiva desde la raíz. Señora, te pido que un espíritu es de convicción. Danos la habilidad de entender, para tal y sanar todo corazón quebrantado, toda la verdad y nos corrige toda percepción errónea acerca de situaciones pasadas o presentes. Santísima muerte, señora mía, dueña de la oscuridad y de lo frío, a ti me acerca e imploro tu protección. Nosotros no abandonaremos la esperanza y compromiso. Señora inmaculada, poderosa muerte que nos das vida y fuerza para lograr nuestros propósitos, ponemos nuestra completa confianza y expectación en tu palabra. En vos confío para que el oprestado regrese a sus legítimas manos, para que no queden impunes los traidores y mentirosos, los de lengua seductora. Sé que ya has escuchado mis ruegos, y en ti confío en que tu milagro manifestarás, para la gloria y alegría de todos los que ahora estamos tan angustiados. Con tu gracia y fuerza de tu bendición estaré seguro. Amén. Te ofrezco hacerte una novena, el santo rosario y las letanías que están en este canal, y cumplir con una sagrada ofrenda, perfume y flores fresca por siete días. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. Y no olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete. Ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. Gracias.